El 3 de noviembre de 2024, un vuelo de Air France se encontró con algo inusual. Era una noche clara y tranquila, ideal para volar. Los pasajeros estaban relajados, disfrutando de la comodidad del vuelo. El vuelo, AF-934, viajaba de París a Antananaribo, Madagascar. Este vuelo de larga distancia es conocido por sus vistas impresionantes y su ruta sobre el Mar Rojo. Mientras sobrevolaban el Mar Rojo, la tripulación vio una luz brillante. Al principio, pensaron que podría ser otro avión, pero pronto se dieron cuenta de que no era así. Este objeto luminoso se movía en un patrón errático. La tripulación estaba preocupada. La luz no seguía una trayectoria recta, sino que zigzagueaba y cambiaba de dirección abruptamente. Inmediatamente contactaron con el control de tráfico aéreo. Los controladores en tierra también estaban desconcertados, ya que no había ningún otro vuelo registrado en esa área. El avistamiento planteó preocupaciones sobre la seguridad. La tripulación se preguntaba si el objeto podría representar una amenaza para el avión. El comportamiento del objeto era impredecible. Su origen era desconocido. No aparecía en el radar, lo que aumentaba el misterio y la preocupación. Air France tuvo que tomar una decisión. La compañía aérea decidió desviar el vuelo para evitar cualquier posible peligro. La seguridad de los pasajeros y la tripulación era la máxima prioridad. Los pasajeros fueron informados de la situación y se les pidió que permanecieran tranquilos mientras el avión cambiaba de rumbo. Afortunadamente, el vuelo aterrizó de manera segura en un aeropuerto alternativo. Y todos los pasajeros y la tripulación estaban a salvo. Este incidente sigue siendo un misterio y las investigaciones continúan para determinar qué fue exactamente lo que la tripulación vio esa noche. Air France respondió rápidamente a la situación. La aerolínea se enfrentaba a una decisión crítica y no dudó en actuar con rapidez y determinación. La seguridad de sus pasajeros y tripulación era la máxima prioridad. La aerolínea decidió suspender los vuelos sobre el Mar Rojo. Esta decisión se tomó después de una cuidadosa evaluación de los riesgos potenciales en la región. El Mar Rojo, conocido por ser un corredor de tráfico aéreo vital, presentaba nuevos desafíos que requerían una respuesta inmediata. Esta fue una medida de precaución. Air France implementó protocolos de seguridad adicionales para garantizar que todos los vuelos operaran bajo las condiciones más seguras posibles. Los pilotos y el personal de mantenimiento realizaron inspecciones exhaustivas para asegurar la integridad de las aeronaves. La suspensión afectó a los vuelos que viajaban entre Europa, Asia y África. Esta interrupción tuvo un impacto significativo en los itinerarios de muchos pasajeros, pero la aerolínea trabajó diligentemente para minimizar las molestias y proporcionar alternativas viables. El Mar Rojo es un importante corredor de tráfico aéreo. Su ubicación estratégica lo convierte en una ruta esencial para muchas aerolíneas que conectan diferentes continentes. La decisión de evitar esta área fue tomada con gran consideración de los riesgos y beneficios. La decisión no se tomó a la ligera. Los ejecutivos de Air France se reunieron en varias ocasiones para discutir las posibles implicaciones y asegurarse de que todas las medidas de seguridad fueran exhaustivas y efectivas. Air France consultó con las autoridades de aviación. Estas consultas fueron esenciales para obtener una visión completa de la situación y coordinar una respuesta adecuada. La colaboración con las autoridades permitió a la aerolínea tomar decisiones informadas. También analizaron los datos del vuelo. Los técnicos y pilotos revisaron meticulosamente la información disponible para identificar cualquier posible amenaza y evaluar la seguridad de las rutas alternativas. El objetivo era evaluar el riesgo. Las reuniones de evaluación de riesgos fueron fundamentales para determinar la mejor manera de proceder. Cada aspecto de la operación fue examinado para garantizar que se tomaran todas las precauciones necesarias. Hasta que no se dispusiera de más información, suspender los vuelos era la medida más segura. La aerolínea se comprometió a mantener a sus pasajeros informados y a reanudar los vuelos sólo cuando estuviera completamente seguro de que era seguro hacerlo. La prioridad siempre fue y será la seguridad de todos a bordo. El avistamiento del objeto luminoso desató especulaciones. ¿Qué podría haber sido? Surgieron varias teorías. Una posibilidad era un dron. Los drones son cada vez más comunes. Se utilizan tanto para fines civiles como militares. Otra teoría era un meteorito. Los meteoritos entran en la atmósfera terrestre con frecuencia. A menudo se queman, creando un brillante haz de luz. Una tercera posibilidad era un avión experimental. Algunos gobiernos y empresas privadas están desarrollando nuevos tipos de aeronaves. Los drones representan una amenaza potencial para la aviación. Con el aumento de la popularidad de los drones recreativos y comerciales, la cantidad de estos dispositivos en el cielo, ha crecido exponencialmente. Pueden volar a gran altura, alcanzando niveles donde operan las aeronaves comerciales. Esto aumenta el riesgo de colisiones en el aire. Pueden ser difíciles de detectar por el radar, ya que muchos drones son pequeños y no están equipados con transpondedores que los hagan visibles para los sistemas de control de tráfico aéreo. En los últimos años, se han producido varios cuasi-accidentes entre drones y aeronaves. Estos incidentes han puesto de manifiesto la necesidad de una mejor regulación y control. Esto ha suscitado preocupación entre las autoridades de aviación, quienes están trabajando arduamente para encontrar soluciones que garanticen la seguridad de los cielos. En respuesta, los gobiernos han implementado normativas más estrictas. Estas regulaciones buscan minimizar los riesgos asociados con el uso de drones cerca de aeropuertos y otras áreas sensibles. Estas normativas restringen dónde pueden volar los drones, estableciendo zonas de exclusión aérea alrededor de aeropuertos y otras infraestructuras críticas. También exigen que los drones se registren, lo que permite a las autoridades rastrear y monitorear su uso de manera más efectiva. Sin embargo, no todos los operadores de drones siguen estas normas. La falta de cumplimiento puede deberse a la ignorancia de las leyes o a la negligencia deliberada. Esto dificulta el seguimiento de los drones y la garantía de la seguridad. Las autoridades están explorando nuevas tecnologías y métodos para mejorar la detección y el control de drones, con el objetivo de prevenir incidentes y proteger tanto a los pasajeros como a las tripulaciones de vuelo. Sección 5. Eventos celestes. Un espectáculo familiar. Los meteoritos son un espectáculo común en el cielo nocturno. Son pequeños trozos de basura espacial. Cuando entran en la atmósfera terrestre, se queman debido a la fricción. Esto crea un brillante haz de luz. La mayoría de los meteoritos se queman completamente antes de llegar al suelo. Aunque los meteoritos son generalmente inofensivos, pueden confundirse con otros objetos. También pueden crear confusión a los pilotos. En algunos casos, los grandes meteoritos pueden explotar en la atmósfera. Esto puede crear un estampido sónico. Sección 6. El improbable escenario de los aviones experimentales. Los aviones experimentales son otra posibilidad. Estos aviones suelen probarse en zonas remotas. Pueden tener características de vuelo inusuales. Esto podría explicar los movimientos erráticos del objeto luminoso. Sin embargo, es poco probable que un avión experimental estuviera volando sobre el Mar Rojo. Se trata de una ruta aérea muy transitada. También es una zona políticamente sensible. Probar un avión experimental en esta región sería arriesgado. Sección 7. Opiniones de expertos y protocolos de seguridad. Los expertos en aviación han opinado sobre el incidente. Destacan la importancia de la seguridad. Apoyan la decisión de Air France de suspender los vuelos. Las investigaciones exhaustivas son cruciales. La Organización de Aviación Civil Internacional, o OACI, está involucrada. La OACI establece las normas de aviación mundial. Están trabajando para determinar la causa del incidente. Sus conclusiones aéreas servirán de base para futuros protocolos de seguridad. Sección 8. La importancia de la seguridad aérea. La seguridad aérea es primordial. Las compañías aéreas tienen la responsabilidad de proteger a los pasajeros y a la tripulación. Deben responder con rapidez a las posibles amenazas. Esto incluye los objetos no identificados en el espacio aéreo. El incidente de Air France pone de manifiesto esta responsabilidad. También muestra la complejidad de la seguridad aérea. Hay muchos factores a tener en cuenta. Entre ellos, las condiciones meteorológicas, el tráfico aéreo y las posibles amenazas. Sección 9. El misterio continúa. A día de hoy, el objeto luminoso sigue sin identificar. Las investigaciones siguen en curso. Air France ha reanudado los vuelos sobre el Mar Rojo. Sin embargo, están siguiendo la situación de cerca. El incidente sirve como recordatorio. Todavía hay misterios en nuestro mundo. También subraya la importancia de la vigilancia. Debemos estar preparados para lo inesperado, especialmente en lo que respecta a la seguridad aérea. Gracias. 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 Gracias.